Aumentan los casos en varios sectores de México. Varios sectores volverán a ponerse en semáforo rojo en México por el COVID-19. El primer territorio será Chihuahua debido a los repuntes que se han registrado en la zona. La Secretaría de Salud Mexicana dio informe sobre el aumento del pico en los casos del virus. Los estados que muestran datos de aumento en los casos por contagios son 8. Estos estados aumentan el número de hospitalizaciones por la enfermedad. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador mencionó que no se tomarán medidas fuertes que perjudiquen a la actual normalidad. El presidente recalcó que los mexicanos deben seguir cuidándose y no confiarse, pues el virus aún sigue activo. La gente deberá tomar las medidas necesarias para su propio cuidado. De no ser así, tendremos que tomar otras medidas necesarias, dijo el mandatario. Estos rebrotes dejan fuera de lugar a algunas personas, ya que el presidente habría dicho en días anteriores que no se habían registrado rebrotes, por lo que mantendría la estrategia que se había llevado a cabo durante este tiempo. La ciudad principal del país mantiene un semáforo naranja, aunque esta es la ciudad en la que más se reportan casos día a día. En la actualidad, México muestra una cifra de 870.000 casos registrados por COVID-19 desde que comenzó la pandemia.